Nuestro proyecto es la aplicación de la metodología 5S en organización de carpetas y archivos electrónicos. El equipo de trabajo estuvo formado por Silvia Texidor, Luján Romero y Camila Fanelli Ramos, de la coordinación del sistema de gestión de calidad. Nuestra organización, la Dirección General de Estadística y Censos, desde hace 136 años recolecta, procesa y difunde la estadística oficial de la Ciudad de Buenos Aires. También forma parte del Sistema Estadístico Nacional. En la actualidad cuenta con una amplia producción estadística entre la que se encuentran el IPCBA, la Encuesta Anual de Hogares, el PGB y el Sistema de Indicadores de la Construcción. Durante la pandemia COVID-19 se aceleró de manera inesperada la gestión del trabajo en entornos virtuales. Esto propició la realización del proyecto de organización de carpetas y archivos. La carpeta seleccionada fue acumulando a lo largo de los años una cantidad de subcarpetas y archivos almacenados de manera heterogénea, sin criterios comunes y con resultados personalizados, con la consecuente duplicación de archivos que terminaba siendo ingestionable. La metodología utilizada en esta ocasión fue la 5S. Y los objetivos para el proyecto fueron reorganizar la carpeta Benchmarking utilizando esta metodología, definir y formalizar la manera de identificar carpetas y archivos y establecer una metodología sustentable en el tiempo para el mantenimiento de la carpeta Benchmarking. El plan de mejora fue formar equipos, pensar, desarrollar la mejora, planificar y registrar las tareas, implementar de manera sistematizada la mejora y mantenerla en el tiempo. Para la selección se contaron las carpetas, subcarpetas y archivos. Se preparó una matriz Excel para registrar cada carpeta con la cantidad y tipo de archivos y se contabilizaron los archivos para comparar el antes y el después. Además, la matriz se convirtió en la guía de trabajo de análisis y se definieron colores para identificar el destino de las carpetas tal como se indica en la tabla. Para la etapa de orden y limpieza se utilizaron cinco carpetas, una para el descarte, otra para transferirle al centro de documentación, una tercera para reubicar, conservar o renombrar los archivos, una cuarta para desagregar carpetas que necesitamos y una quinta para los repetidos. Se normalizaron los archivos de acuerdo con la estandarización definida. Cada elemento se separa del siguiente por un guión bajo. Los elementos son año, país y título. Antes de pasar al último componente del nombre del archivo, es válido aclarar dos excepciones. En el caso que el documento proviniera de una organización internacional, en lugar del nombre del país, se coloca el nombre de la organización, como podría ser CEPAL, UNESCO, etc. Y el caso B, en el caso que el documento proveniera de una organización estadística, el mismo rubro que la DGIC, a continuación del nombre del país y separado por un guión medio, se coloca la sigla de la organización. En último lugar, se coloca el título del documento en minúscula, lo más breve posible, sin que perdiera sentido y evitando artículos y preposiciones. Se aprecian algunos ejemplos de la subcarpeta Riesgo. Para establecer el nombre definitivo de las carpetas, se desarrolló un mini-tesauro, que es una lista de palabras o términos controlados empleados para representar conceptos. Con la finalidad de posibilitar la estandarización documental sin dejarla en manos de la memoria, y cuya consulta facilitaría el agregado de temas nuevos. Además, esta metodología fue integrada y formalizada al sistema de calidad como información documentada en un procedimiento específico, que cuenta con libre acceso a lectura para toda la organización. El tiempo empleado para la realización del trabajo se midió en horas y se desagregó de acuerdo con las diferentes etapas. El total fue de 116 horas repartidas en un mes y medio. Las tareas que ocuparon el 41% del tiempo fueron el análisis de carpetas y subcarpetas, movimiento de archivos y carpetas auxiliares. Luego de las etapas de selección, orden y limpieza, la reducción de las carpetas fue de un 40%, con respecto al tamaño del disco duro fue de un 18%, y los archivos se redujeron en un 57%. Aquí vemos un par de imágenes sobre el antes y el después del trabajo. Las placas a continuación muestran las imágenes del antes y el después de la organización de las carpetas y el antes y el después del tamaño del disco. Se mantiene la metodología implementada en la denominación de carpetas y archivos. El mini-tesauro fue actualizado en julio y diciembre del 2021 con la incorporación de tres términos, ODS, Repositorio Institucional y Teletrabajo. En diferentes carpetas se fueron agregando archivos, manteniendo la estandarización como se aprecia en las imágenes. Como conclusiones podemos decir que el método facilita ubicar rápidamente el contenido de los documentos sin necesidad de abrirlos. Se evita la duplicación de la información. A partir de esta metodología, cada usuario puede organizar su directorio y su parcela de información. La metodología, tiempo, cronológico y espacio alfabético puede aplicarse a cualquier tipo de carpetas y archivos. La estandarización de la denominación de carpetas facilita la organización del conocimiento y el agregado de temas futuros.